Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos como siempre. Y como ustedes saben, este es un segmento de tendencias, moda, belleza. Y hoy tengo como invitada a Karin Cohen, periodista, locutora. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Feliz. ¿Qué vos? Muchas gracias. Relinda. Tenés un lindo color de bosta, menos así como grave. Grave. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. En realidad, te quería preguntar, ¿cómo vos manejas la belleza con el tema de tu profesión, no? Sí, sí. Estoy consciente que trabajo en televisión y lógicamente es diferente a si no lo estuviera. Digo esto porque, en verdad, la coquetería la tengo un poquitito obligada. Cosas que mi marido agradece, por cierto. Porque si no, no me vería tan maquillada, así, o peinadita. Soy mucho más salvaje en ese sentido. Me gusta andar por la vida un poco más liviana, pero también me gusta verme linda. Por lo tanto, le dedico. Lo justo y necesario, pero le dedico. Y en realidad, viste que vos has hecho radio. Sí. Bueno, obviamente estás en televisión, pero digo, ¿qué te gustaría, qué te gusta más a vos? ¿El tema de la radio o la televisión? Esto de hablar de la belleza, ¿no? Porque cuando vos estás en radio, al margen que te escuchan, no se te ve. No se ve, es cierto. Y si te digo cómo uno llega a la radio, en el estado, los pelos, todos al margen morotados. Sí, claro. El hecho de tener pantalla hace que uno se cuide la piel, hidratarse, el color, las rubias y el teñido. Y si bien hoy se usa un poco más oscuro, menos mal. Menos mal. Si no, sí, te cuido mucho más cuando hago televisión que cuando hago radio. Ahora extraño la radio, no estoy al aire. ¿Eso te va a decir qué es? ¿Te gusta más la radio que la tele o te gusta? ¿Son distintos, digamos? Son distintos. Sí, sí, es distinto. Es diferente. El mensaje es diferente de la forma, incluso, de trabajar. Uno es la palabra, el otro la imagen. En la tele te miran, te ven, te critican. Y después te escuchan con suerte. Y cuando no reciben, yo estoy en noticias y obvio que no soy yo la protagonista, es lo que yo digo. Pero sí que la radio es otra la onda. Yo digo, la radio es como estar en la cocina. Y la tele es estar en un living. ¡Mira qué buena esa comparación! Sí, hace años que lo pensé y bueno, creo que es así. La cocina es el estar más despatarrado, el mate. Y tiene mucha importancia el diálogo, el vínculo. En el living uno está un poco más sentadita. Está igual. Estamos dialogando, por supuesto. Pero con menos tiempo y profundidad que si estuviéramos en radio. Y eso que ahora, en la televisión, el tema está más relajado que antes. Es cierto. Es verdad. Hace 20, 30 años ni hablar. O que estás en el medio hace mucho tiempo. Sí, sí, unos 20. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué diferencias vos notás, con respecto siempre a lo estético, a la belleza, a la imagen, de ahora a hace 15 años atrás? Y yo no me hubiera permitido estar con un gym ahora, por más que venga de invitada a un programa. Entiendo. Hay algo más informal que lamentablemente se lleva a la cuestión discursiva y como uno habla. Pero bueno, esa es otra historia. En cuanto a la imagen, si uno se ha relajado un poco y aparece más. De hecho, vengo de elegir ropa para el noticiero. Sí. Y en CN23, todas las mañanas, muy temprano, y estoy eligiendo remeras de algodón, cosa que nunca en la vida me hubiera puesto en un noti. Es verdad. Remeras con, siempre con algún saquito o algo que le denote cierta elegancia. Seriedad o elegancia, sí. Pero sí, remeras o jeans de colores. El otro día salí con un jean rojo, yo feliz de la vida. Hace 20 años, ¿no? No hubiera sido posible. Hoy por hoy, todo se acerca más a la calle. Y sí, está bueno eso, porque en realidad, en definitiva, sos un ser humano que tenés otra vida. Y un estilo, Mariana. Hay un estilo. Exacto. Un estilo. A verte, vos también tenés hijos. Sí. ¿Cómo hacés también el tema del cuidado? ¿Vos a qué le das prioridad al cuidado? Obviamente, bueno, estábamos hablando del cabello, del maquillaje, pero digo, vos también te cuidás de más gimnasio, vas a... Ay, sí, Dios mío. Sí, me hiciste acordar que tengo que llamar. Hago yoga y ya conoces un montón. Ah, qué bueno. Sí, sí, pero debería. Después de los 40 hay que procurar tener un poco más de atención. Soy delgada por naturaleza. Qué suerte. Sí, pero eso no quiere decir que las cosas caigan con su peso, con los años. No, pero ya con eso te digo que... Hay que mantener. Ya sé, pero te digo que tenés algo a favor. Mirá que es difícil. Sí, lo sé, lo sé. Es difícil estar todo el tiempo, que gimnasio, que problemas de tiroides o lo que tengan. Sí, claro que sí. Soy mucho velejeada en ese sentido. En ese sentido está bueno. Seguro. Igualmente me cuido, ¿no? Como todo lo que quisiera. Soy golosa, me gustan los dulces, los alfajores, me encanta. Pero hay momentos, hay momentos. Si me doy un gusto, no me lo doy al otro día igual. No, trato de medirme con los años más. Cuando era chica, ni bolilla, que le daba nada. Y después, por ejemplo, con el tema de si vos tenés un día que es lluvioso, ¿no? Sí. Y vos el día anterior, vos te preparaste o no sos de prepararte la ropa el día anterior. Sí, ahora sí que me levanto a las cinco, mujer. Un zorro temprano. Ni hablar. Quiero decir que si vos te cambia el tiempo, por ejemplo, ahora que está lloviendo. Y vos tenías un saco blanco, te estoy diciendo como ejemplo, ¿vos te lo volvés a cambiar o vos salís con el saco blanco? No, no, sí puedo. Mirá, practicidad. Yo creo que esa es la palabra. Sin perder la elegancia. Porque lógicamente uno con muy poco, y lo hablé de hecho en la casa esta donde saca ropa, es con muy poco uno puede darle un estilo. Por supuesto. Hay que encontrar dónde uno está cómodo. Y copiar las revistas en base a lo que uno se siente cómodo. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando uno, al margen que haya tendencias, es muy importante primero la personalidad, cómo llevarlo, y además la comodidad, porque vos que estás en un programa tenés que estar sentada y quizás tenés una pollera cortita. Sí, sí. No te sentís cómoda. ¿Qué me pasa? Me pasa. Por eso, digo, quizás no te sentís cómoda, como hay personas que sí, digo, eso tiene que ver también, no lo que se usa, sino... Si no, no fluye la cosa. Exacto. En cámara se nota cuando uno está incómodo. Por supuesto. Y muchas veces se me han encajado sacos con hombreras. Tenía 26 años cuando empecé a hacer noticias. No, más o menos, 24. Y claro, me sentía como disfrazada. Después me fui acostumbrando y demás. Pero hoy por hoy hasta siento que mi parada es distinta, con una ropa que me hace sentir cómoda. Claro. Entonces, y esto va para la gente que no hace tele. Cuando uno usa algo que se siente bien, ya uno habla de otra manera. Por supuesto. Y vos andás con los zapatos que están de moda, divinos, pero te duele todo porque no estás acostumbrada al taco. Ya está todo mal. Todo mal. Empezamos desde el bajo, Dios. Claro, te doy algo más cómodo y vas a ser vos más lindo. Siempre destacando lo que uno sabe que tiene bueno. Sí, que eso también es importante saber. Digamos, viste que ahora el tema del cuerpo en las argentinas, más que nada acá en este país, es todo, tiene que ser un palito. Sí, horrible. Entonces, también hay que saber que hay cuerpos, imposible que sean, aunque haya delgastes y... Eso es un tema porque es difícil. De asignarse también, mujer. De asignarse de saber que uno tiene esto, puede cambiar esto, pero no lo otro y amarse como sea, tratando de tener un equilibrio y una armonía. Porque es así, todos tenemos cuestiones y defectos. De eso se trata la vida. Hay que bancarse ciertas cosas mejorando las que uno tiene buenas y mostrando y luciendo esa parte. Y mirá, y te quiero hacer una pregunta porque me imagino, ¿cómo sería un día tuyo, digamos, que no tengas que ver con la televisión? Y bueno, ahora no estás haciendo radio, pero digo, que sea un día relajado tuyo. En cuanto a la imagen... Sí. Ay, shortcitos. Me enamoraron los shortcitos y más de grande, porque antes por ahí me da medio vergüenza. A los 45 me mando un shortcitos, no me importa más nada. Debe ser que... Esto es lo que hablábamos, que fluya, viste. Es que con los años uno adquiere cierta sabiduría. Se caerán las cachas, chicas, pero los años te dan un poco más de amor propio en el sentido de, bueno, esta soy yo, ya está, me acepto. Por supuesto, claro. Bueno, patas largas vamos a usarlas hasta cuando se pueda, ¿chai? Y cuando no, alargaremos el short, lo haremos bermuda. No, aparte, en realidad también cuando vos que tenés dos hijas y todo, viste, que también tenés que adaptarte a cuando salís con tus hijas, que bueno... Sí, nunca un taco cuando salgo con ellas, porque las hago upa, me trastabillo y me doblo el tobillo. No, 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 el taco es para trabajar y siempre cuando hay un motivo para sentirse elegante, taco, por Dios la chata, no. El taco da una parada, una postura y demás. No me gustan mucho las plataformas. Hoy por hoy tengo una que tiene un taco más o menos grueso, pero la plataforma es difícil llevarla bien, ¿no? Bueno, la tenés buenísima, pero no es toda entera. No, toda entera me cuesta. Sí, a mí me gusta que tengas un poco de taco. Ahí está, mostrá la tuya, que es más linda que la mía, que es una porquería. Ahí está. La mía es negrita, ¿ves? Ahí está, esto es lo que hablábamos. No, pero está, aparte me encanta. ¿Sabes lo que te noté también? Las uñas, tenés diferente a los pies que a las manos el color. Sí, este rojo, en realidad esta ya tiene que cambiarse, pero no... No importa, pero así se usa esa tía. Me gusta, y el violeta que me gusta, me encanta. ¿Te queda? Buenísimo. Sí, me gusta, el composé, tengo una amiga que es periodista, ella es Marietta y Lenarda, la voy a nombrar porque es una diosa, pero ella es toda engamada. Todo tiene que combinar. Todo combinar, la uña, por ejemplo, tendría que ser rosa si vos estás así. Y yo le digo, no, Toti, a mí me gusta romper justamente el engamado. Justamente. Bueno, viste, hablamos de personalidad y claro. Sí, me animo, me animo, sabiendo, estoy dentro de la tendencia, pero me animo a romperla también. Por supuesto. Así que yo, orcito y remera de algodón. Bárbaro. Eso cuando estoy en casa. Y jean, los amo. Obvio. Bueno, hablando de belleza, te quiero dar un regalo. ¡Ay, qué lindo! Justamente de mi peluquería, así que espero que vayas. Sí, Mariana, ni hablar, obvio. Y realmente ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta porque esto tiene mucho que ver con la mujer, por más que una se dedica a lo que se dedique. Ah, por supuesto. Tiene que estar en uno de los ítems para dedicarle. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Mariana. 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 Gracias por ver el video.